El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes, la Iglesia celebra San Bartolomé, Apóstol. Salmo 144 Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios. Están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan.